Me voy a comunicar con el doctor Cristian Rubilar, abogado especializado en ciudadanía argentina. Muy buenos días desde Perú, doctor. Muy buenos días, gracias por su semana. ¿Cómo entender este fenómeno de la llegada de tantas mujeres rusas, precisamente ya en etapa, en etapas muy complicadas del embarazo, y que llama poderosamente la atención también de las autoridades ahí de la Argentina? Bueno, lo que pasa es que estamos en una situación de guerra, y esa necesidad ha generado que especuladores y oportunistas brindaran falsa información a la comunidad rusa a través de sus páginas de internet, donde se venden a su mismo reporte, puertos y gurus, y ellos son los que dicen que jesúsicamente tienen que viajar ante la semana 20 y 32, lo cual es sumamente temerario porque es peligrosa para la mujer, y para la vida de su mujer. Claro, doctor, lo que usted me cuenta es muy importante, y de pronto también es la postura de varios abogados, incluso, que ayudan a estas mujeres, pero lo que llama poderosamente la atención es que en un solo vuelo, por ejemplo, según los medios locales, han llegado hasta 36 mujeres embarazadas, algunas sin destino turístico, y muchas de ellas incluso sin saber qué visitar en la Argentina, y conociendo también de la permisibilidad o de la viabilidad de que ellas puedan conseguir el pasaporte y también para sus hijos irradicar en Argentina. Bueno, lo que pasa es que la respuesta nos ponemos en el estatuto del refugiado, que dice que ante la gran influencia de personas en el país en guerra, no se puede aplicar a nuestras fronteras, porque básicamente está definiendo a todas estas personas como desplazadas por la guerra. Más allá de que el gobierno ruso no reconozca que está en guerra, claramente lo está. Y lo que hay que tener en cuenta es esto, lo que estas personas están buscando es la libertad, porque Argentina tiene una ley de ciudadanía muy antigua, que es prácticamente una carta de migración de esclavos, es decir, una carta de libertad. Claro, pero también, doctor, debo acotar lo siguiente, porque recibiendo información de medios locales, lo que también apuntan es que el 30% de estas mujeres se quedan dentro del territorio argentino, pero un 70% se va y a través de otras modalidades, para que puedan seguir el procedimiento y el trámite, pues lo hacen desde el extranjero, de afuera, pero tienen doble nacionalidad. Y bien sabemos que el pasaporte argentino te abre aproximadamente a 170 países, es decir, le abre las puertas al mundo. Solamente le traslado la pregunta y la interrogante que tenemos algunos periodistas de la región. Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado de no dar por ciertas las mentiras de un estafador. Porque justamente estas personas lo que prometen es que pueden obtener la ciudadanía sin vivir en el país. Y la verdad que eso ha causado hasta risas en los operadores jurídicos, y que eso es imposible. Entonces, si ellos no viven entre uno y tres años en el país, no pueden obtener la ciudadanía, porque eso es lo que demora el tránsito. Y otra cosa que le quería aclarar, es que la información que no diga de migraciones es incorrecta, porque ¿qué es lo que ocurre? A ver, ¿qué ocurre? Primero, bien principal, que los extranjeros tienen derecho a viajar, no son tiernos de la que levantados a la tierra. Y segundo, que todas estas mujeres que se informan que se fueron, la mayor parte de ellas son esposas de desertores. Entonces, sus maridos se quedan en el país, y ellas viajan a la lucha o a Europa, para terminar de vender las propiedades, para terminar de tramitar los papeles, con la intención de volver. Son muy pocos los que realmente vinieron a Argentina, sin la intención de volver, y con la idea de tramitar un pataporte exprés. Y les soy sincero, estoy incluyendo consultas que empiezan. Buen día, yo vine estafado por estas personas, quiero saber cómo realmente es la solicitud de cartel de ciudadanos. Doctor, entonces, si lo he entendido bien, lo que usted me está diciendo es que las cifras que está dando la Dirección de Migración de Argentina están erradas, son falsas, o no recogen la realidad en estos momentos. Bueno, lo que pasa es que Migraciones solo informan la salida, pero Migraciones tiene un informe que es el que usan los jueces federales, que se llama Movimiento Migratorio, donde tienen que informar los reingresos. Porque yo tengo varios aviaportes que han sido resueltos de manera favorable, donde qué es lo que hace todo ruso que llega a Argentina. Y él tiene un documento que le permite viajar, una precaria, una permanente, un DNI por el hijo, se da un país único que abre una cuenta bancaria, porque las cuentas bancarias argentinas no sirven para transferir dólares, porque a uno le dan pesos, a cambio oficial, lo que significa que le dan la mitad de la plata. Entonces es absolutamente incorrecto lo que estoy formando en Migraciones. Ahora, doctor, pero sin lugar a dudas, esto ha abierto una polémica, un debate, porque hay voces a favor, hay voces en contra, de pronto muchos reconocen la situación tan compleja que se vive ahí en Ucrania, y también de rusos que han reclamado, participado de algunas marchas, y que no pueden expresarse deliberadamente contra el Kremlin, y han tenido que optar por viajar, y seguir con su vida, y en lo que son algunos casos que nosotros hemos podido recoger. Pero también, por otro lado, se habla acerca de tráfico de personas, de trata de personas, o de gente que simplemente cobra para que ellas puedan obtener un paquete de, si podríamos denominarla, una segunda opción de vida, una segunda alternativa de vida, donde al estar embarazadas puedan llegar a Argentina y empezar, pues, un nuevo periodo, ya sea solas o también con sus parejas. Bueno, lo que pasa es que son dos cuestiones distintas. Solo el tráfico internacional de migrantes, porque son captadas en Rusia o en Europa, con falsas promesas. Se les organiza el traslado a la Argentina, falsas carpetas para mostrar las relaciones, para que se estén contentos pensando que son turistas, que hay un charter que las va a gustar y las lleva a los hoteles, a los médicos, a dar a luz, y dejan un poder, y se van con esperanza, a obtener la ciudadanía. Correcto. Con lo cual, la mentira final es lo que termina de completar el tráfico, porque tiene que ser una progresa falsa de las ciudadanías. Eso es lo que ocurre en este caso. Pero el Tratado de Palermo contra el Tráfico Internacional de Migrantes está diciendo que los migrantes no pueden ser criminalizados de modo de vida, y que precisamente es lo que hizo la Dirección Nacional de Migraciones a la metad hace unas tres semanas a seis embarazadas rusas en el aeropuerto de Seiza. Y justamente lo único que lograron es que el juez establezca que esto no puede volver a pasar nunca más. Con lo cual, no hay mucho debate en el fondo, sino que hay una absoluta impericia de la directora de Migraciones, porque ella no puede intervenir en causas judiciales en trámites, y por otro lado, la Constitución Argentina, en el artículo 25 de la Constitución, establece que la migración europea no puede ser refugida de modo a mí, en la que el preámbulo invita a todos los hombres del mundo que llegan a entrar a ser argentinos. Ahora, doctor Cristian Rubilar, ¿usted ha tenido alguna oportunidad incluso de estar en el aeropuerto internacional de Seiza y recoger esos testimonios de primera mano, o tiene contacto con estas ciudadanas rusas? Bueno, yo tengo ya casi 100 representados de la ciudadanía rusa, donde muchos son desertores. Yo fui abogado de tres de estas seis embarazadas rusas, lo que ellas declararon es que la justicia federal, asistidas por un auténtico, eran esposas de desertores, que vinieron solas a la Argentina, porque bueno, todos vimos los videos dramáticos de la frontera rusa, que acababan corriendo, con lo cual tardan dos o tres semanas a llegar a un aeropuerto en el cual puedan dejar a la Argentina. Uno de ellos es un opositor al régimen deportivo, que estuvo haciendo manifestaciones que han funcionado a rusas en el que hace más. Con lo cual, sí, le puedo asegurar que estamos básicamente ante una situación de una crisis humanitaria y que se ha banalizado desde la Dirección Nacional de Migraciones, que yo creo que es por la absoluta falta de preparación del derecho internacional humanitario que es el país. Hay dos cosas que quiero preguntarle puntualmente, doctor, ya que usted tiene contacto con alguna de ellas. ¿Alguna de ellas le ha trasladado la posibilidad o tal vez le ha deslizado la idea de que han sido captadas por algunas de estas empresas o con estos paquetes supuestamente turísticos para llegar a la Argentina? No las chicas que fueron arrestadas en Ezeiza, porque justamente el actuar tanto en torpe de migraciones causó que arrestaron a las únicas seis personas más allá de que no pueden arrestar a nadie, pero arrestaron a las únicas seis personas que venían a vivir en contra de ese tráfico. Y hablo de torpeza porque crearon un cuestionario específico para rusos, pero en vez de usar un intérprete oficial, usaron el Google Translator y copiaron mal una de las preguntas. Entonces, cuando en español y en inglés preguntan cuánto dinero tienen, el ruso pregunta si alguien las va a venir a buscar para llevarlas al hotel. Como las seis vinieron solas respondieron que no y por eso fueron arrestadas porque decían que no tenían dinero. Pero respondiendo concretamente y más ampliamente a su pregunta, continuamente, porque a partir de todo esto me empezaron a consultar embarazadas rusas y cuando se les informa que tienen que emularse acá no tienen ningún problema. Ahora, doctor, ¿qué piensas acerca de las nuevas medidas que podrían causarse desde migraciones de la Argentina por este fenómeno? Y, bueno, llama poderosamente la atención también la gran cantidad de mujeres que llegan porque sí hay que decirlo, ¿no? Las cifras son concretas y son objetivas. Bueno, es que emigraciones no puede hacer nada porque la política migratoria argentina como ya se lo dije anteriormente está determinada por la Constitución Nacional y en los tres sabias cortes que se interpusieron contra la Dirección Nacional de Emigraciones el juez estableció que ninguna mujer embarazada puede ser detenida en el puerto de sedesía y también se estableció que el solo hecho de inmigrar a la Argentina es una causal válida para no ser lo que no dejaron. Y en el último de las cortes que se hizo lugar el juez aceptó aplicar el Estatuto del Refugiado que establece que lo único que puede constatar la Dirección Nacional de Emigraciones es si esta persona tiene causas judiciales u órdenes judiciales que pidan sobre eso porque básicamente el Estatuto del Refugiado no se aplica si esta persona es un peligro público inminente como lo fue en su momento bisagre y terrorista que fue de la Constitución pero salvo que se acredite eso no pueden impedir las fronteras argentinas están más avientas que en el país. Muy bien muchas gracias doctor Cristian Rubilar abogado especializado en ciudadanía argentina porque nos ha dado también un ángulo de la información que se viene difundiendo de este fenómeno que ha llamado poderosamente la atención también de la Dirección de Emigraciones de Argentina de pronto voy a repetir pues algunas detenciones intervenciones en el aeropuerto internacional de Ezeiza hasta 36 mujeres embarazadas juntas en un solo vuelo y también una de las preguntas que se hacen algunos colegas de ese país es cómo se le permite ingresar o viajar tienen todas ellas un certificado médico que prueben o avalen ese viaje un traslado tan difícil en el periodo de gestación donde pues posiblemente podría también poner en riesgo la vida de ellas y de sus propios hijos que es una de las preguntas que también muchos otros se trasladan doctor Bueno lo que yo puedo mirar es que hasta la semana 35 pueden viajar pero definitiva no hay ningún motivo para impedirles que no o sea que en realidad las legislaciones las acusas que han puesto al respecto tienen las analistas mínimamente tienen básicamente un ataque de racismo que les molesta que personas que no son de raza latina y de este medio de sus términos obtengan la nacionalidad argentina y el problema de la ley de migración es que tiene requisitos raciales muy sutiles porque si uno es ciudadano de un momento sur entre comillas de raza latina contiene la residencia legal sin ningún problema pero cuando se entre comillas de raza es nava se ve que la ley de migración nacional de migración es que no funciona bueno muchas gracias doctor cristian rubilar abogado especializado en ciudadanía argentina me ha quedado muy clara su posición su postura muchas gracias por este contacto con dinos desde lima perú muy buenos días muchas gracias y nos va